Hola chicos, bienvenidos al canal y hoy estoy con mi hija Lady Y mi hija Lady dice que ya es grande, ¿eres grande Lady? Si Y hoy pobrecita, ustedes saben que Lady es una bebé creepy baby Y es una bebé muy llorona, se la pasa llorando, Lady no llores cariño ¿Por qué lloras? Cuéntame No lo sé Ay, pobre henchita, yo creo que Lady está llorando porque ustedes que están ahí chicos, no se han suscrito a su canal, ¿eso es verdad? No Bueno, y si no lo han hecho entonces Mi chupete, así me voy a calmar Ah, entonces tienen que suscribirse para que Lady deje de llorar ¿Verdad Lady? Es mi chupete, quiero mi chupete Mi chupete, mi chupete Bueno, vamos a darle chupete a Lady para que deje de llorar Dale chupete a Lady Toma tu chupete Lady Bueno Lady, son las 7 de la mañana Y vamos a traerle el desayuno, Lady ¿Y qué quieres desayunar, Lady? Cereal Vamos a traerle su cereal, ya vengo chicos Y traeré el cereal Ah, aquí está el cereal Lady, aquí te traje tu cereal, cariño Gracias Vamos a comer Primero la leche Lady, comela solita ¿Por qué tan grande? Porque hay poquita leche Bueno, échate un poquito de leche, ahora un poquito de cereal No hay más Ya, porque tú eres pequeña, ahora cereal, Lady Ok Ay, no lo puedo abrir Dale, Lady Te lo abriré yo, Lady Y hoy es un... Y hoy estamos en el video 24 horas en el baño Aquí está, Lady Y estamos en 24 horas en el baño, ¿verdad, mamá? Sí, cariño Porque Lady dice que ella es grande y puede hacer retos ¿Qué les parece esto, chicos? ¿Ustedes creen que Lady sepa hacer retos? Pero, Lady, quítate el chupón para que puedas hablar, cariño Bueno, Lady, empieza comiendo Tú puedes, Lady Lady, no llores, cariño Es solo mientras comes, chica Lady No llores, mi amor Sabes que, mami, te quiere mucho Lady Es que estoy llorando mientras comes ¿Por qué? Cuando no te vea Cuando per la noche está en tu cuarto Yo estaré llorando aquí ¿Por qué lloras, Lady? ¿Por qué, mi amor? Porque cuando te vea de noche O estaré durmiendo aquí Y yo creo que te daré pesadillas No te preocupes, Lady Yo te voy a acompañar, mi amor Yo te quiero mucho Tú sabes que soy tu mami Linda, Lady, te amo, cariño Muchos besitos Bueno, vamos a darle de comer a Lady Bueno, Lady, toma tu chupón, cariño Toma tu chupón, linda Muy bien, ahora vamos a ver qué cosas divertidas haremos Bueno, ahora vamos a ver qué tiene Lady en este bolso ¿Qué trajo Lady aquí en el bolso? Ah, estoy llorando Vamos a ver qué trajo Lady Tiene muchas cosas Oh, una receta para hacer comida de bebés Muy bien, ¿qué más? Pañales por si Lady quiere Y hay baños Cosas para pintar, Lady Mira, Lady está llorando de nuevo Ponle chupón Yo se la poneré Ahora vengo Lady, toma tu chupón, cariño Muy bien Ahora vamos a ver Lady Llorando todo el día Ah, está al revés Entonces acomódaselo, pues Acomódaselo Ya, muy bien Ahora vamos a ver A seguir viendo qué hay acá Ajá Un babero para cuando Lady coma ¿Qué más? Una toallita ¿Qué más hay? Otra toallita O ponerlo cuando tengas Ah, para limpiarle también Para cuando tengas boquitos También ¿Qué más tiene Lady? Ay, tiene un chupón Un tetero Mira Lady Tetero Este es para la merienda ¿Qué más? Ah, esta es una curita Por si acaso Lady te golpea A ver A ver, esto es para Lady Para que Lady lo ponga acá Para la base de las manos Un vasito Para cuando se cepille los dientes ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es para cuando pinte Cepillo de dientes ¿Qué más? ¿Qué más? Pero si Lady sí trajo cosas Crema de dientes Y esto va por aquí Para que Lady colore Mira Lady Puedes colorear Con pintura mágica Vamos a acomodarle La pintura Para que Lady colore Ya, ya Un cuento Un cuento ¿Y qué más? Ajá Un peli Y una cosa de chupón Bueno, vamos a colorear Lady ¿Qué te parece? Vamos Bueno Ahora Lady va a colorear Y esa es una pintura mágica Y hay que echarle agua acá Para colorear Vamos a echarle el agua Ajá Ella se destapa Y se le echa agua Bueno, ya le echamos agua Y ahora hay que taparla Volver a tapar Para colorear Bueno Y ahora Vamos Lady Colorea Tú puedes hacerlo Lady A ver Y es mágica, ven Se va cambiando de color ¡Wow! Sí Se está poniendo como rosadita Y morada Lady Te está quedando muy bien ¡Qué bonito! Ahora colorea la flor Lady ¡Qué bonito te quedó Lady! ¿Te estás divirtiendo Lady? ¿Sí? Qué bonito está haciendo tu trabajo Lady ¡Qué bonito trabajo! Mira la otra flor De muchos colores ¡Wow! ¡Qué bonito! A ver, a ver Lady, ahora sí vas a estar contenta Porque mira cómo estás coloreando esa flor de corazón ¡Ja, ja, ja, ja! Y eres una artista Lady ¡Wow! ¡Reto superado! ¡Has quedado muy bien! Espera mamá Que estoy haciendo el cielo ¡El cielo! ¡El cielo! ¡Qué bonito! ¿Viste Lady? Y te dije que nos íbamos a divertir, cariño ¡Te estás divirtiendo mucho! Ahora la platita Ahora el nombre de Baby Alay ¡Mira! Baby Alay Mira, mira chicas Un teterito ¡Vamos Lady! Aquí está el teterito ¡Vamos! ¡No llores! ¡Otra vez estás llorando Lady! ¡Oh Lady! Ya te voy a traer algo Mientras te tomas el teterito Te voy a traer algo que te va a gustar, cariño ¡Ya vengo! Le traeré algo a Lady ¡Ahora Lady! ¡Te traje un regalo! ¡Pero mira chicas! Esto es lo que le gusta a ella Ahora de nuevo Esto es lo que le gusta a Lady Le traje un regalo ¡Y es un slime Lady! ¿Ya te tomaste el teterito? ¿Te lo has tomado Lady? Ya, ya Lady, ya Ya me lo tomé Ya no tiene leche Pero ahora quiero otro Más tarde ¡Otro biberón! Más tarde te damos otro biberón Ahora vamos a jugar con slime Y para que no llores Te vamos a Poner el chupón Poner el chupón A Lady El chupón a Lady Para que no llores Mira como está botando lágrimas ¡Ajá! 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 ¡Qué asco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Va con el slime! ¡Está asqueroso! ¡Muy bien! ¡Ajá! 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 ¡Qué asco! ¡Listo, Lady! ¡Mira! 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 ¡Qué divertido, Lady! ¡Uh! ¡Tócalo, papá! Ya verás que está alciado ¡Tócalo! ¡Iu! ¡Ay! ¡Lo voy a tocar con mis pies! ¡Ay! ¡Se siente como frío! Y tú tócalo, Lady Pero no con tus pies Porque te arruina la pijama Con tus manitos, Lady Ok Me levantaré Y lo tocaré ¡Eso! ¡Qué divertido jugar con slime, Lady! ¡Qué asqueroso! ¿Te gusta? ¡No, que se hace de poner la pijama! ¡Ay! ¡Vamos a jugar, Lady! La cuestión es que te diviertas ¡Se está divirtiendo! Bueno, chicos Voy a dejar a Lady un rato Para que se divierta Y yo haré otras cosas de la casa Ya vengo ¡Lady! ¡Lady! ¡Cariño! ¿Qué te pasó? ¿Qué te ha pasado, Lady? ¡Oh, Lady! Te voy a recoger ¡Ay! Te estás quedando muy pegajosa, Lady ¡Hola! Con ese slime Mira Que tengo el oso Bueno, Lady Hay que guardar el slime Vamos a guardarlo ¡Qué asco! Se me echó la cara Bueno, Lady Me voy a llevar este slime Porque está muy insordenado Y te voy a traer unas My Leader Pony Ya vengo ¡Lady! Te traes las My Leader Pony Para que juegues ¿Qué estás haciendo, Lady? ¡Lady! ¿Qué haces? ¡Ay, Lady no habla! ¡Habla, Lady! ¡Habla! ¿Qué haces? ¡Cariño! ¡Ay, te estamos cepillando los dientes, Lady! ¡Ah! Lo estás haciendo muy bien, mi niña Ya es una bebé grande Yo te cepillo los dientes Cholita Muchos besitos para mi Lady ¿Qué te vas a chichar? ¡Ay, Lady! ¿Por qué no habla? ¡Chis! Creo que a Lady le comieron la lengua a los ratones Creo que voy a... ¡Chis! ¡Chis crema la cara, papá! Está bien, Lady Tiene que divertirse Lady, pero escucha, cariño ¿Qué traje esta My Leader Pony Para que juegues? Bueno, ya vengo Quédate jugando Pues, sí, 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 sí Voy a ponerla en el baño Y se quedará en el bar Y después vino su... Después vino su madre Lady, ¿estás jugando con las muñecas? ¡Lady! Pero, Lady, ¿qué te pasa hoy que no hablas? ¿Se comió la lengua a los ratones? ¡Ay, estaba lanzando My Leader Pony por el baño! ¿Qué cosas más locas hacen, Lady? ¡Ay, esta Lady sí está tremenda! ¡Lady! ¡Ay, esta Lady está muy tremenda hoy! ¿Qué pasa? ¡Qué divertido es jugar con las muñecas! ¡Hola! ¡Hola, Ray Pop! ¡Hola! ¿Quieres que te echa algo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Hola, Pig Pie! ¿Quieres que te echa algo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué divertido! Bueno, Lady, qué bien que te estás divirtiendo Ya va a ser hora de la cena ¿Será? Sí, ya te traigo algo Espera un momento Te traeré tu cena, cariño ¡No, no, no! ¡Me esconderé! ¡Lady! ¡Lady! Aquí te traje tu comida favorita Tu sopa de verduras ¡Lady! ¿Y dónde está Lady? ¡Ay, como siempre Lady hoy no habla! No sé qué le pasa Lo único que hace es llorar ¡Ay, qué puedo hacer con esta niña! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Wa! ¡Lady! ¡Lady! Voy a buscarla ¿Dónde está la Lady? ¡Lady, estás aquí en la pocheta! A ver, a ver ¿Será que se escondió porque hizo un pupú o algo? A ver... ¡Ah! ¡Lady hizo pupú! ¡Qué horrible, Lady! Sí, y ni siquiera bajaste el baño, cariño Te ayudaré a bajar el baño Voy a tener que bajar este baño Porque está muy adquiroso ¡Ah! Ya está limpio de nuevo ¡Muy bien! Así me gusta Y aquí... ¡Ah, qué bien! ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Eres tú, Lady! ¡Lady! Y me hizo pupú ¿Por qué estás escondida? Y me hizo pupú en el pañal Por eso estás escondida, Lady No te preocupes Te vamos a cambiar, Lady Ya, tranquila, mi amor Eres una bebé Es normal que hagas pupú en el pañal Y un poquito en el baño Tranquila Mira, te traje la cena Bueno, vamos a limpiarte primero ¡Ay! ¡Es que no me gusta! ¿Te voy a limpiar primero? ¡Es que no me gusta el pijito! Primero te limpiamos, espera Muy bien, Lady Ya te cambié el pañal Bueno, Lady Ahora que te cambié Ahora sí Vamos para que te comas toda la sopa Vamos Come la sopa, cariño Come la sopa ¿Te gusta mucho esta sopa? ¿Verdad, Lady? ¡Qué rico! ¿Te gusta mucho? Es esto un poquito de tomate Ahora también te trajo un poquito de pollo ¡Yom, yom, 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 yom! Un poquito de pimentón y zanahoria Un poquito de jojoto Ahora sí vas a estar muy llenita Te vas a querer dormir Si tienes sueño, cariño ¿Tienes sueño? Ahora déjame tomar el agüita Tómate el agüita de la sopa, cariño ¡Mmm! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Terminé! Eres una niña muy linda ¿Y ya tienes sueño? ¡Ah, tengo sueño! Muy bien Te traeré la camita Y me acostaré contigo Para que no estés solita Para ver que te lo vamos a sentir ¡Y traigo peluche, babá! ¡Traigo peluche! Está bien, cariño ¡Mmm, mu, mu, mu! Bueno, Lady, ¿qué te parece? Mira, te acomodé esta cama ¡A poder de chicas! ¡Qué bonita! ¿Te gusta, Lady? Sé que sí te gusta mucho ¿Ya te comiste esa uva? Bueno, vamos, vamos Acuéstate a dormir, Lady Y no te preocupes, Lady Me voy a acostar contigo, cariño Bueno, Lady, así dormida Muy linda Vamos a arroparte con esta sabanita Aquí está tu peluchito Vamos a ver si Lady cumple este reto Sé que vas a cumplir el reto, Lady Vamos a darte tu chuponcito Ya, Lady, ya te ponemos el chupón Ya, 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 ya Ahí va el chupón, ahí va el chupón Para que no llores Ahora sí apagaremos las luces Y a descansar para el siguiente día Ay, qué cansada estoy de este día ¡Cumpleo el reto! ¡Cumpleo el reto! ¡Cumpleo el reto! ¡Sí! ¡Hemos cumplido el reto, Lady! ¡Ganamos! ¡Sí, hasta el gato se vino! ¡Hemos cumplido el reto, chicos! Bueno, si les ha gustado nuestro video Suscríbanse Suscríbanse Y saben que Lady es un poquito llorona Así que para que no llore Suscríbanse ¿Tú qué quieres, Lady? Si se suscriben, déjase llorar, cariño ¡Sí! ¡Ay, qué linda! Bueno, no te preocupes, Lady Le van a dar muchos likes al video Y se van a suscribir ¿Qué estás haciendo, qué? ¿Estás jugando con el gatito? Bueno Espero que se hayan divertido con nuestro video Papi, está besando al gato Espero que se hayan divertido con nuestro video Le den like, dejen sus comentarios Y comparten este video Los queremos mucho, amiguitos Despídete, Lady Lady ¡Adiós! ¡Adiós, amiguitos! ¡Chao! Besitos, 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 gato ¡Ay, qué cariñoso! ¡Chao!